Segundo rodero americano, directamente aquí, en Sonorita, sí señor, mis amigos, nos vamos con esta monta, vamos a ver todo el equilibrio, se llama con ustedes, mis amigos, Romario Núñez del Valle de Mexicali, sí señor, nos vamos con esta monta, así es señores, y aquí nos vamos, Ángel González, Ángel González, ahí está, nos vamos con Ángel González, un intercambio de monta, nos vamos, directamente, ahí está señores, de Tecate, de Baja California, de Baja California, sí señor, y bueno, nos vamos con otra petición, mi banda, si tiene algo, algo sabroso, algo para emocionar todo el público, así es, ahora nos vamos, ahí está, se viene la monta, qué bonito, qué bonito, segundo rodero americano de los ocho segundos, y con cuenta, sí señor, para el presidente, se sienta más emocionante, ahí está, vamos a ver el charco, directamente, en ese cuarto peñazo, así es señores, y se viene la monta, sí señor, y se viene la monta, se viene la monta, sí, se viene la monta, sí señor, y sí señor, que bonito, aquí está, vamos a ver el charco, así es señores, ¡Suscríbete!